Puntos de bloqueo para reforzar esta medida de presión. Nosotros, como productores siempre, no estamos de acuerdo en el tema de bloqueos. Hemos salido a las carreteras, se han ido a ver en los medios, hemos desbloqueado todo lo que es mi región, la región de Valles y la región de Cono Sur. No hemos permitido estos bloqueos, pero hay personas que están confundiendo a los compañeros, trasladando gente que no son del lugar. Hay que de nuevo reponer actitudes, cabe recalcar que esto ya es una confusión. Ya se está lanzando la elección judicial, pero seguimos enfangados con aquellas personas que sí o sí quieren hacer de acuerdo a su dedo. Aquí le ha puesto del 100% de los bloqueadores, un 20% que tengan problemas judiciales, que llegue al Consejo de la Magistratura. Que me digan, un 20% que les llegue a afectar. No, están tratando de confundir a Cervantes, se está lanzando ya la convocatoria. No, aquí no hay que no se quiera lanzar, se está lanzando la convocatoria. Aquí es el tema de que ellos quieren poner a dedo. ¿A quién les favorecen? A las masas. Ustedes mismos ven, pues, de dónde sale ese dinero. ¿A quién va a favorecer? Al narcotráfico.